González, ex asambleísta contra Daniel Loboa, también ex asambleísta ya se avisora un triunfo de Novoa porque recordemos que hace unos años en segunda vuelta al lazo le ganó al candidato correísta Andrés Arauz que justamente Andrés Arauz ahora es el candidato a vicepresidente se podría decir que todas las fuerzas que representa el Ecuador, que no son correístas van a apoyar al candidato Novoa definitivamente esa es la tendencia las encuestas que se han publicado le dan el primer lugar a Daniel Novoa, hay todavía un sector importante de gente indecisa que podría estar en alrededor de un 25% que claro podría incidir en la decisión final, pero lo más lógico es que se repita la historia del año 2021 cuando lazo con el voto anticorreísta le ganó al candidato